Hacer pruebas y como nosotros trabajamos, no trabajamos solos. Este trabajo, y es importante que lo sepan, no es un trabajo solamente de desarrollo web. Hay la gente de diseño, hay la gente que está en la reacción, y tú como jefe de desarrollo, tú como programador, tienes el deber de entender cómo es el proceso para que piques problemas. El problema con los desarrolladores en general es que experiencia de usuario sin interacción, cero. Así, cero o brutal. Eso es un problema, porque eso a la larga te va a costar. Si no haces una interfaz sencilla, si crees que todo el mundo llevó a tus 10 ciclos de sistemas, para tener la interfaz hay un problema. O sea, aplíquense en eso, porque obviamente es un problema constante con los programadores que hemos entrevistado y conocemos. O sea, no hacen un diseño que sea amigable del usuario. No les estamos pidiendo que le pongan colores, ¿ok? Sino que hay cosas que no tienen coherencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a guardar un formulario, el formulario lo guardas por allá, ¿cierto? Porque se conecta por JSON y va, lo guarda por allá, pero nadie dice al usuario en qué momento guardó algo, ¿ok? Entonces, hay principios de experiencia del usuario que deben ser revisados por los programadores, ¿no? Yo sé que es complejo, yo sé que solamente deberíamos solamente programar, pero la verdad es que en web, además, tienes que hacer más ánimo. O sea, tienes que hacer, tienes entrenamiento cruzado, ¿no? Saber base de datos, saber un poco de diseño, saber cómo son las noticias. Había gente cuando desarrollamos esto que no sabía de fútbol. Y yo, no, a mí no me gusta fútbol, ¿no? Pero el mismo trabajo, para empezar a entender lo que estaba haciendo, tenía que aprender de fútbol, ¿no? Cómo son los campeonatos, qué uno es liga, qué uno es campeonato, no sé. Hay una jarana ahí, ¿no? Y no solamente es fútbol, sino que tienes surf, tienes tenis, ¿no? Porque vamos a hablar de uno de tenis. Entonces, ya. Entonces, es importante que tengan eso. Volviendo al tema, nos vamos a llamar a Fairbox, especialmente por esas cosas, un default de desarrollo, ¿no? Usar Fairbox, usar Slow, ¿no? El Slow es algo que recomendamos también. Eso es lo que les comentaba al principio, de Steve Sordos, ¿no? Usted hace un test de cómo tú has hecho tu sitio web y dice dónde hay probable fallas, ¿no? Te recomienda usar CDNs, dónde está fallando, cómo estás cargando el CSS, ¿no? Porque es diferente cargar del HTML y el CSS directamente a cargar por un import y ese CSS ya va a ser solo 10. Hay diferencias. No tienes que lograr que la carga sea paralela, ¿no? Y no sea secuencial. Porque si esperamos una carga secuencial de datos, habrá que tener problema en el front-end. ¿No? Porque va a llegar el CSS antes que ya ve fin y si no va a funcionar. Entonces, herramienta y tipo de depuración te sirve mucho. Otra cosa que también deberían ver es Selenium. Selenium es un IDE de testeo, de testeo funcional. Que simula cómo la gente hace clic y qué pasa. Es importante porque hay pocos equipos de desarrollo que se dediquen a testear sus aplicaciones tipo pruebas unitarias, tipo pruebas funcionales. O sea, tenemos ese problema. Nosotros también tenemos en parte el problema y lo reconocemos. Y también reconocemos que hay que empezar a hacer más pruebas funcionales y escribir. Así como tiene gente desarrollando, debería ser gente escribiendo pruebas. ¿Ok? Para que testen las aplicaciones. ¿No? Bueno, también, como este no es un mundo libre, ¿no? Este, nuestro trabajo no es solamente para nosotros. Que sea uno el inusero, que si no sea maquero, no puede dejar al resto afuera y menos en cuestión de negocios. Negocios son negocios. Y las aplicaciones que construimos son para todo el mundo. Independientemente de cuál equivocas tenga un sistema operativo. Ya, eso es un roche. ¿No? Pero, en este caso, nosotros tenemos que virtualizar. ¿No? Y nos conviene mucho porque tenemos varias máquinas. Y tenemos el problema de que tienes varios sistemas operativos y tienes varios navegadores. Y tienes distintas conexiones. ¿No? Y dentro de cada de ellas, pruebas complejidades diferentes. Entonces, poner varias máquinas es posible, sí, pero es poco cómodo. Así que, básicamente, lo que hacemos es virtualizar. Se recomienda, ¿no? Tener diferentes navegadores. Tenemos Chrome, Nintendo Power 6. Nintendo Power 6 es un dolor de cabeza. Por favor, hable con sus clientes y ya desarrollen cosas. Nintendo Power 6 es un navegador viejísimo. Tiene 8 años. Es inseguro. ¿Ok? Y es un problema. En Depor, por ejemplo, hemos tenido una versión de Nintendo Power 6. Que solamente usa el 30% de personas. Entonces, es una... Hay una discusión completa con eso. O sea, ¿seguimos desarrollando Power 6? O a esa gente la dejamos fuera. Si la dejamos fuera, pueden perder clientes. ¿Cierto? Pero si se está apoyando eso, se está apoyando un cáncer. Entonces, es el huevo o la gallina. ¿No? Mi recomendación, o bien si hay 6, ¿ok? Porque no van a querer trabajar doble. Metan eso a sus clientes, que son las personas que tienen que ser informadas de esto. O sea, si vas a un carrito de compras, las inseguridades de Power 6 te van a hacer mucho trabajo. O sea, mejor no se arreparece y se acabe el problema. ¿No? Eh... Virtualizar. Usamos VirtualBox. Nos gusta mucho porque era mucho más fácil que... Usábamos VibWare. ¿VibWare o no? El otro. No, por lo menos. Sí. Que hay otro más. No, no, no. No me acuerdo. La cuestión que nos diríamos, usamos esto. Nos sale mucho más fácil porque también era un APTG. Eh... Y de ahí, ¿qué más tenemos con esto? Nada. No pusimos... De aquí intentamos incorporar... Ah, creo que no nos resultó. Eh... Hay experimentos locos. Otra cosa que deben hacer también es experimentar. ¿Ok? Así como tiene gente desarrollando cosas para clientes, desarrollen ustedes experimentos. Hagan cosas. Y al arreglar esas cosas son las que, sabe Dios, les puedes resolver un problema, sacarle un apuro. ¿No? Al final se le puede dar de comer esos experimentos. O sea, es así de simple. Tampoco no es el problema. No se está desarrollando. No se está invirtiendo en investigación. ¿Ok? O sea, yo no sé un proyecto aquí en Perú que sea de investigación basada en la web de algún negocio. Y pocos, poquísimos. Y la mayoría de ellos son mis amigos. Entonces, este... No, o sea, yo... Hay mucho talento en Perú. O sea, podemos hacer más cosas con esto. Y más que tenemos un pensor. O sea, una APTG ya tienes todo lo que usa la gente grande. Pero las empresas tienen ese interpintorio. Así que el invitante ya viene por otro lado. ¿No? Este GitHub es una... Es una... Vamos a ponerlo... Más que es un repositorio de código social. Una cuestión así. O sea, como ahora la vamos a compartir todos con tus amigos, ahora vas a compartir tu código. ¿No? Este... Es otro tema. El versionado de código. Es importante que el código sea versionado. Empezamos usando como Ubuntu su version. ¿Ok? Un sistema de manejo de contenidos. Nos gustaba mucho hasta que se rompió el repositorio. ¿No? Entonces, este... Yo soy un problema porque tenemos a siete desarrolladores trabajando a la vez. Pusiendo el código. Tenemos otro repositorio para diseñadores. Porque señores también saben usar SBN. No son besos, pero sí pueden. ¿Ok? Es importante. ¿Saben por qué? Porque a la hora de dar cuenta, que ese diseñador ya está programando. ¿Ok? El desarrollador de JavaScript no está en mi equipo. Es en mi equipo de diseño. ¿Ok? Sí, sí, sí. También está ahí. Y eso es código. O sea, ese es código. Y también como código debe ser versionado. Aparte que necesitan un poco de orden los diseñadores, ¿no? Que por naturaleza son creativos, sueltos, terribles, traviesos. Y dicen, ok. Pero tienes que ponerlos en orden. Entonces, lo pueden hacer ataque versión. Listo. Bueno, íbamos con Subversion hasta que se rompió. Nos demoró. Fue crítico ese día. Porque llegan recién de la mañana. Me hicieron llegar temprano. Y nos tomó como oso a recuperar. Y todo detalle. Así que empezamos a probar cosas. Que hasta ahora estamos probando YIT. YIT es un sistema de manejo de versiones independiente. Si andes con Subversion centralizado con YIT. Tú jales tus propias copias. Y después las juntas en una sola. Y haces ramas, cosas muy locas. Es mucho más sencillo de hacer. Así que ahora estamos probando YIT. A ver qué tal nos va. Hasta ahora bien. Ya me hicieron coger mi suscripción. Así que... Debo investigar el tema. Pero hasta ahora está muy bien. El tema también con la ventaja de versionar. Es que tú puedes... Disculpen. Tú subes al repositorio. Y después cómo es el deploy. Por FTP. La clásica, ¿no? Entonces agarras, subes. Tienes que ver qué archivos has cambiado. Y te olvidaste de alguno y todo se mal logra. Si es que no quieres la base de datos en el trayecto. Por ejemplo. Entonces, cuando tienes un control de versiones. Lo que vas a hacer es... Le entras. Y le das un export. En el caso de Subversion. Y toda tu data es subida a SIT. Entonces ya no tienes que guardarte de nada. O sea... Si bien ya están pasando. Es una ventaja usar este... Control de versiones. ¿Ok? Como les decía. Es importante. A veces los... Les presentamos. ¿Y por qué los está ahí? No es porque me caiga tan bien. Sino que los recuerda. Por un incidente que tuvimos. Que siempre debemos tener... Mantener la calidad del código. O sea... Lo que les decía. ¿No? Esa área de desarrollo. ¿No? Preas funcionales. Preas funcionales. ¿No? Entonces le tienes... A los... Siempre hay un... Ahí que está encima del servidor de testeos. Entonces ahí te acuerdas siempre. Eso nos decimos ahí para que lo conozcan. Entonces atrás se está haciendo un... Ahí se está haciendo una pruebita. Otra cosa era el hecho de que la programación va más allá de usar PIDES o usar la línea de comandos. Hay que sentarse un poco. Hay que sentarse a pensar. Ser un poquito más comentales. Usar papel. ¿No? Y... Para poder hacer mejor trabajo. Nos pasa mucho también que cuando le empieza algo a un servidor... Se lo... Va. Se siente y empieza a escribir. Que puede ser. Si no es bueno. A lo que le sale. Pero la idea sería siempre que... Este... Puede dibujar una interfaz. Que pueda apreciar un poco. Qué implicaciones tiene. O sea. Ya vamos por el lado creativo del desarrollador. Y eso soluciona el problema de... De la interfaz. ¿No? Los desarrolladores que hacen las feas interfaces. ¿Ok? Entonces tú lo tienes trabajando en papel un poco. Entonces vas... Se van dando ideas de qué podría suceder. ¿No? Porque a veces te encuentras como que tienes que empezar a corregir... No el programa. Porque el programa funciona muy bien. Sino el interfaz. La gente puede creer que tu programa no funciona. Porque tu interfaz está mal hecha. ¿No? Y no es así. ¿No? Y nos pasa mucho. Yo podría decir que lo que hemos programado siempre... Nos llamamos usuarios. ¡Oh! No funciona. ¿Cómo que no funciona? Ya se funciona. ¿Por qué? Porque la gente aprende lo que tú construyes. Entonces...